Hola a todos, rompiendo con sistemas, aquí Smith Team presentando un gameplay de Counter-Strike. Y hace mucho tiempo que no juego a este juego, pero vamos a ver que tal se nos da. He cogido el Sniper, el francotirador. Vamos a ver, vamos ganando, está bien. Vamos por aquí, no hay nadie. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que tengo el mouse demasiado sensible. Vamos. 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 Y... ¿Con qué botón se desactivaba? Pues no recuerdo el botón que ya se desactivaba. Bueno, vamos a coger esta ahora, vamos a seguir. Vale, ya he muerto, muy bien. Vamos. Vamos a ver qué tal lo hace mi equipo. Ya digo, digo que hace mucho tiempo que no juego a esto, pero... Vamos a ver qué tal lo hace mi equipo. ¿Parece bueno? Vamos Que malo que soy No le doy ni a uno Acaban de plantar la bomba Y no se han quedado Puede estar Es que soy malísimo El único bueno de mi equipo Es Bragio Meo Vamos a ver Y no se Cómo se se activa la bomba Dame, dame mi bomba Y esta quien es Si vas agachado no hace ruido ¿Cuántos quedan? Dos creo No quedaré yo solo Vale, soy malísimo Es que soy malísimo Jugaré un par de partidas más Y ya Dejaré de avergonzarme a mí mismo Porque No voy a ganar nada Bueno, iremos por el centro ahora Aquí Nos quedaremos aquí Corre No Me han llegado Perfecto He vuelto a morir Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh Acaba de matar Tres seguidos Vamos Bueno, ganamos Vamos a campear Mh-mh-mh-mh-mh Eh... Morí, ¿no? No Imposible No voy a ganar En este juego Ah, bueno Quedan cinco minutos Voy a quedarme Camper He matado a uno ¿Cuándo? No sé Antes era bueno En este juego Antes era bueno en este juego Mi compañero está vivo Mi compañero está vivo Voy a matar a uno Bien, mate a uno Tres minutos Tres minutos Se está terminando Ya queda poco Mejor no salgo Mejor no salgo Me quedaré aquí campeando Vale, igualmente muerto Y bueno Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Dorme o morir Si no, no pasa nada Ya mejoraré Para la próxima vez Y muchas gracias Adiós Lo voy a dejar por aquí Tres minutos Tres minutos